Hola, buenas, ¿todo bien? Ya vine a jugar Shhh, porque no entongo Compartí eso en Whatsapp Ok, listo, empecemos ratas ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Yo super Voy a jugar Pokémon Diamante En mi misión de ponerme al día con los juegos de Pokémon Que sí, que ya Y bueno, estaba yo por un camino de bicis Donde todo el mundo quería pelear Todo el mundo super conflictivo Y bueno, como ahorita nadie me salió bien Voy a jugar un toque Ok Estaba en esto Ah, no encuentro mi agua Ya Creo que mis Pokémon estaban todos hechos verga Vamos a ver Uy, está habilitado ese, la vara Bueno, curemos Ok Y super poción Este también es hecho Creo que no tengo nada para revivirlo No tengo nada para revivir Pero si tengo un caramelo raro Lo revivo No tengo nada para revivir No tengo nada para revivir Conثando Yo A- hola charlie no es que pelea soy yo toma un ultra puño pensé que le iba a pegar más ah ese es de acero así que está legal vamos a ver que bueno no 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 hey no no así yo me voy a poner yumi Oh my god, mi crush Bjorg, ¿por qué Bjorg? 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 Bjorg Dice Mis ACCR Saludos para la afición Besos a todos Y que Dios los tenga En su santa gloria Amén rata Pensé que era Gerson No, no soy De ahí no es como que Usted me deje seleccionar Si, si o no No, este no O si No Además de que ya está Todo hecha mierda ¿Por qué es super eficaz? No, sigamos Son 100 No, sigamos No, sigamos No, sigamos No, sigamos La música de ese Está cool Me gustó, me gustó Música de artista 10 de 10 Oh, oh Dice Dice A la verga Es tío ¿Cuál tío? Eh... Tío Javier ¿Qué es eso? Sí El artista Bonsley 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 ¿Qué era? Voy a sacar Voy a sacar Este por si Algo La pre de Sudoguado ¿Y Sudoguado qué era? Ahora aparece Planta No es planta ¿Verdad? Roca Sí es cierto Rata No Finje ser Planta Planta Para engañarme Siento como Una imbécil Me engañó Un Pokémon Me ¿Qué? La engañó Es la hora De andar Humillando ¿Verdad? Patadón Va jalando Ok ¿Verdad? 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 Es el que es el Pokémon Rata ¿Verdad? Qué bonita la música De esta ciudad Es gracioso Que sea joven Y ande Una caña De pescar No quiero Gracias ¿Por qué? Qué contentera ¿Qué hay aquí? No Nada Bye ¿Verdad? No ¿Qué es una sala global? 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 ¡Hasta el puseo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ay, estoy mal. Lore, el maestro supo que usted estaba haciendo caras, si, sabe que es un apestoso. Gracias por ver el video. Ay, no, se me olvidó que este es el de agua, ay, que hice, estoy cansada ya, supongo. Gracias. ¿Puedes contentar, yo? ¿Puedo? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.